¿Qué tal? ¿Qué tal suscriptores? Ay, me sale como el bardo de la wea ¿Qué tal suscriptores? ¿Cómo están? Aquí es un amigo Juego PC Gamer y continuamos con Far Cry 3 y esto es, amigo mío Sin, fuera weo Este es el capítulo final ¿Eh? ¿Qué pasó? Ah, perros Este es el capítulo final de Far Cry 3 Esa es la historia Y nada, se me ve lagueado la wea No sé por qué Vengo al tiro Y ahora sí Ya, entonces La misión Deja de dejarla acá grabada en el video Tenemos que ir a la verga A la chucha Tenemos que ir Al complejo Así que mantenemos harto de que hablar En el camino La verdad Hay muchos suscriptores Suscriptoras también me quedan al medio Que Le gusta esta serie Mucho y con justa razón Que a mí también me encanta Voy a recoger Llevar verde Ah, lagazo weón Que verga weón Y la verdad Sí, este juego Creo mucha expectativa De hecho Creo que va a ser nominado Uno de los mejores juegos De este año 2012 Ya, así que Con justa razón Voy a abrir una senda Una senda Va a ser la corta Y Una lástima que se acabe Sí Una lástima que se acabe Voy a tratar de Voy a tratar de De cuántas semanas De No sé si después Quisiera terminar Lo que es La misión en secundaria Mira hierba weón Cómo no te fumaba un poco Y Me da Lata Por decirlo así Lata O no lata Es como decirlo A ver No es lata No es una lata Es fome Encuentro que es fome Versus Leer comentario No, no me da lata Me da Puta, no es lata Es como voy a decirlo Soy tan mal expresándome Con la mierda Como diría Sí, una lata La weón Una lata Garanta weón Y De Entiendo que este juego Sea la cumbia Weón Sea bacán Tenga El sistema de misiones Sea la raja Y Pucha Me gustaría ver Una vez que termine Este juego De Seguir con los suscriptores Que tanto siguen Este juego Si Este juego No es el único Se viene El Dead Space 3 El Crisis 3 Hay otros tipos De De juego Que yo Quiero hacer Una serie de Minecraft Puta Hay muchos Gameplay más Que se vienen Entonces Ver que se van a ir O alguno O que no van a seguir Llegamos Sería una lástima Muy legal Una lástima Acabamos Llegamos Vale Oye Espero verlo de nuevo Después que termine este gameplay Tengo habilidades Que voy a gastar Que tengo muchas Tengo habilidades disponibles Como verga No la gasté Porque soy muy bueno No necesito habilidades Bueno Anda Cágate Dice Aprender Estabilidades Que guay esto Piel de hierro Se reduce el daño El daño Por fuego Tengo que comprar Chelego Mira Que esto A ver Yo voy a tener que comprar cualquiera Si total Naldón Naldón Zoología No pasa nada A ver esto ¿Esto que es? Guarda Mayoros Tiempo de estabilización Corre más rápido Dos enemigos que estén encima de una cornisa escalable A ver Estupendo ¿Y esto? Requiere bajar con pistola Brutal Necesito haberlo matado con pistola Bueno ¿Y esto? A ver Permitir disparar una perilla fija Una ametralladora fija Por más tiempo Ya Ok Esto Usa técnicas de condiciones vacías Para que el vehículo controlado sufra Mira A la ahorita Que guay Conchet Técnicas de vacías Con el auto Bueno Pero me queda un Esto que recoge el doble Para despejar animales Recién menos daños De El rey del ahorro Encuentra más dinero Acerca de enemigos Y Vende tus objetos Acerca de un 25% No Dinero Acerca Con la billetera Hasta el cogote Eso pues amigo Recapitulando Sintetizando No se vayan No se vayan Porque termina el Far Cry No A la verga No en serio Fuera Me gustaría verlo Con otro gameplay Pues viejo Si Hay otro gameplay Pues Así que no se vayan Si total Es que va a seguir Como comentándose yo Así que A ver Oh aquí estáis socio Así que por favor No se vayan Aquí estaré Para ustedes Pon tu mejor cara De poker Solo tendrás Una oportunidad Ok Pokerface Vamos Pokerface No se Esa es Foster Ah Gracias Sam Échate un pitillo Que me fume un pitillo Siéntate ¿Dónde está esa lista De traidores Y tus fotos? Aquí Buen trabajo Chico Toma Vamos a celebrarlo Con un coiba Ha sido todo un espectáculo Lo siento No fumo Te preocupa el cáncer Eso es una gilipollez El cáncer No será lo que te mate Así Veo que quieres formar parte De mi círculo Foster Pero verás Sé de qué va la gente Eres Muy inquieto Vas de trabajo en trabajo Sin comprometerte Nunca me he sentido realizado Ah Bueno ¿Sabes el secreto Para Que los empleados Sean felices? ¿Aumentar el sueldo? El miedo No creo Bueno ¿Mis aficiones? Cocinar Pintar El cine El MDMA Y las tuyas Me gusta cazar Ah A mí también La ocupación Más noble Pero yo solo cazo Piezas grandes ¿Puedo ofrecerte Viajar a los mercados De esclavos De río Hong Kong Nueva York Esta es una empresa Esa global La globalización Es el futuro Conseguir cosas Que vienen de Muy lejos Mira la industria americana Ponen un dos tres En unas lentillas Para que cuando vaya A ponérmelas en los ojos Pueda saber Si están al revés Eh ¿Por qué uno dos tres? Y no A veces Así las pueden exportar A todo el mundo Directamente Para mí ¿Y qué pasa Cuando las llevo Puestas? ¿Que no Ves los números? No es alucinante Es el progreso En acción Es la civilización Pero claro Hay gente Que no lo pilla ¿Ves ese barco De ahí? Lo tengo secuestrado Con toda la gente Que va a bordo Pero el cliente No quiere negociar Fuera de las fronteras De su país Bah ¿Qué voy a hacer? Prefiero las grabaciones europeas Los metales de las orquestas americanas Son demasiado rimbombantes Hijo de puta ¿Qué pasa, güey? ¿Qué pasa, Foster? Justo eso Hago que mis esclavos Vengan de todo el mundo Es igual Que con las lentillas Está ahí loco, güey El producto Es universal Ahora Quiero que hagas una cosa por mí Tengo a un prisionero ahí abajo Quiero que averigües quién es Y ante quién responde Luego Dale una paliza Hasta que no se tenga en pie Sam te echará una mano Genial Estaré mirando a través de la cámara Tengo pocas ocasiones De ver a otro profesional en acción Vamos No me tinca esta güey ¿Y? No me decepciones Fuck Me gusta esto Esta infiltración ¿Cómo va la cosa? Las cosas se van a poner interesantes He oído que Vas ha muerto Sí, lo maté yo Sí, ese soy yo Impresionante Quien logre cazar a ese Brody Se ganará una buena reputación Ni se te ocurra mirarme ¿Cómo va la cosa? Tú me lo haces cagar como flota a usted, güey ¿Estás con Sam? No, qué conchino Este tío es una bestia ¿Y tú qué eres, eh? Tienes que estar a la... ¡Tembe! Un objeto sexual Los piratas han perdido a su líder psicópata Ahora serán todavía más imprevisibles ¡Soy el rey del mundo! ¿De dónde lo ha sacado, Joel? ¿Qué está viendo el titán? ¡Oh! Es en mi video, güey Te digo Ya sabes que tu hermano siempre está con sus cosas ¿No? ¡Sí, sí! No hay cocos para ti Eh, creía que Dario les había dicho que la isla estaba desierta ¡Ahí están! ¡A por ellos! ¡Vamos, corred! ¡Sacarra! ¿Por aquí? Ojalá que no sea un conocido, güey Hazlo Y hoy se fiará de ti Créete tus propias mentiras Y recuerda Sonreír Ante las cámaras Este es el prisionero al que hay que interrogar No, 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 no Mi hermano Joder Miráile ¿Quién eres? ¿Cómo te llamas? ¿Qué? ¡Dime tu nombre! ¡Ah! ¡Rayli Brody! ¡Oh, f***! ¿Quién te trajo a esta isla? Mi hermano ¿Y ahora dónde está Jason? ¿Dónde? No lo sé Oh, maldita sea ¿Para quién trabajas? ¡Aquí pregunto yo! ¿Dónde se ha llevado a sus cuatro amigos? Sí, el tonto hermano Joder, no lo sé Yo solo quiero salir de aquí La cámara estará en un bucle De 38 segundos Ok ¿Qué? ¿Estás vivo? ¿Pero qué coño estás con ellos? ¡Cállate! ¡Oh, f***! ¡Oh, f***! ¡Vale, apenas puedo moverme! ¡Nueve segundos! ¡Dásele daño! ¡Ohoid sospechará! ¿Qué? ¡Cinco segundos! ¡Mira, tú hazlo! ¡Puedo soportarlo! ¡Pero oye! ¡Prométeme que volverás a buscarme! ¿Vale? Sí, vale Te lo prometo, hermano Aguanta un combo y lo sigo Ay, hermanito, lo siento ¡Sorre, hermano! Aguanta y eso, ¿cierto? ¡Vamos, aguanta! ¡Vamos, vamos! Como cuando era un chico En la guata ¡Uy! ¡La bala, no! ¡Ah, que mantenerlo! ¡Sorre, hermano! ¡Ahora sí! ¡Demállate! ¡Del dolor! ¿En qué me he convertido? Tranquilo, ese es parte del plan, güey ¿Qué voy a hacer? ¡Basta! ¡Déjalo! Eres el mejor jugador de póker que conozco Sí, ni que lo digas Sí, tú, trago Sí, te lo metes por el trasero Me das buenas vibraciones, chico Oye, quiero que vengas a jugar al póker conmigo ¿Sam? También estás invitado Hablaremos de negocios Cuando quieras Estoy a tu disposición Bien Genial Me encargaré de que Sam te avise ¡Nache de póker! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué hacemos, perro? Lo quiero Muerto Tengo un plan Primero desactivaremos las comunicaciones de Hoyt Y volaremos el almacén de combustible Tras confundir a su gestapo Lo mataremos en la partida de póker Y salvaremos a Rayleigh ¿Das es gut, ya? Sí, perfecto Ya Ven al almacén cuando hayas cortado las comunicaciones Ok Así Sus hombres estarán sordos y ciegos, ¿ya? Vale Olín Completa Pero sé que este era El olín Pensaba que era la última misión Píntalo de negro Píntalo de negro Otra misión Ve al centro de comunicaciones ¿Qué? Dos mil metros A un kilómetro ¿No tenemos un auto por acá? Demonio Hay que loco hundido el barco, güey Ahí está el barco hundido Diablo No hay nada Un jeep Un scooter Está la huevada, güey A correr nuevo A ver si aparece un auto Un jeep Normal que este bueno se cansa Está bueno, coche Ni siquiera nada, güey Un barco Un bote Una lancha Ah, pero Imbécil A veces mi estupidez me supera, güey ¿Y por qué está el viaje rápido? Ah, ah Ah, no, güey Ah, no, güey No Ok Ay, chanquitos, no Hey Tiene un Tiene una montada, güey Volar me sirve, güey Hay cualquier hierba Eso me dice, viejo Que tengo que crear Si hay hierba verde Es porque se viene uno bueno Ah, y ya tengo ya Pero igual Ya está lleno Vale Hora de cortar los teléfonos de Hoy Para interrumpir las comunicaciones Entre los corsarios Debes volar la antena del satélite Cruza el búnker Para llegar a los puntales de soporte Ni lo intentes con las zapohetes La antena lo aguantará Vale Ok Misión de infiltración Esto debe de ser una zona restringida Ok Nadie me espera aquí Así que no creo que este uniforme sirva de nada Uy, escucho un fucking trigger, güey Marcados Marcado Solo tres semanas más Y de largo Escucho un león, güey Ya estoy en la zona restringida Ya estoy en la zona restringida, güey Joder No me pagan bastante Para esta mierda Creo que están todos marcados, ¿cierto? Aquí ya me vieron Mira, no necesitaron matarlos a todos Solamente hay que entrar al búnker Te veo Arena y agua Arena y agua Va de camino al búnker ¿Quién? ¿Loco me vieron? Demonio Ya sabes lo que necesito Una buena cama Va de camino al búnker Vamos No creo que ¿Quién dice? Va de camino al búnker Estas puertas son de acero Pero los explosivos servirán Putala, güey Oh, oh Creo que vamos a tener que Actuar Demonio Ya sabes que Clock and roll No, está vivo Run, bitch No hay fuego Así que A la verga Uh Me voy a devolver Pero bueno No Que tiraron los güeyes Mira antipersonal Oh, damn it ¿Dónde se llama? No Lo, 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 lo Lo, lo, lo El cabrón ha volado a la puerta La venta 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 ¡Fuego! 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 ¡Aaah! ¡Fuego! ¡Aaah! Voy a echarle multibala. Me he comido un soplete, güey. ¿Quién tiene fuego? ¡Fuego! ¿Murieron igual? ¡No! Puse una mina a terrestre ahí, perro. ¡Oh! ¿Me estoy quemando? ¡No, imbéciles, me estás quemando! ¡Qué mierda! ¡Oh! ¡Solo es cuestión de tiempo que te cojamos! ¡Mmm! ¡Ahí me cojan! ¿Qué ha pasado? ¡Socorro! Fue morir al tiro en el soplete, güey. ¡Yo tardaré contigo! ¡Yo tampoco, mira! ¡Munición! ¡Oh! ¡Qué reflejos! ¡Ay, quién me te paga, te paga! ¡Su dinerito! ¡No, no! ¡Voy loco, no muere! ¡Oh, tawón! ¡Apágate, apágate! ¡Apágate, apágate! ¡Apágate, apágate! ¡Apágate, suquete! ¡Esta güeya no, güeyón! ¿Dónde está la antena del satélite? Cuando me dan municiones no me gusta porque Si por si me dan municiones, güey Y llegar allá, sé que no va a ser fácil Ahí está Cochina bomba Granada Perros ¿Y nadie más? Yo me esperaba la guardia nacional a guerrilla, güey Ahí entupí la gato Esto está muy fácil, güey ¿Sí? Ok Deféndelo Uy, no hay güey Baila, baila, baila Oye, como pesado, güey Y no tengo nada con aquí ¿Cómo que no tengo nada con aquí, chamego? No, aquí, güey Ah, güey Ahí está el chubo ¿Ese chubo es mío? Vale, 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 vale Ahí estoy, ahí estoy Había que derribarlo, güey Uy, esto es una granada Me tiraron, güey Cago a la antena, güey Espérate a la güey ¡Gol de Chile! ¡Gol de Chile! Estás jugando a la sub-20 en Argentina, güey 1-0 ¡Qué malo! Está buena, güey Ojo ¿Dónde voy? Dennis, he encontrado a mi hermano Está vivo Tengo un plan para matarlo Tiene a mi hermano Jason Eres un guerrero de los Rakyat Debes dejar atrás el pasado ¿Qué? Los brazos familiares te hacen débil Pero es mi hermano Recuerda Ahora somos tu familia No deja de mi hermano, güey ¿Tú van a querer que es mi hermano, güey? ¿Tan loco? Hoy estoy planeando, güey ¿Tavía? ¿Cuánto falta? ¡Tan mierda, güey! ¿Puedo hacer un viejrabio estando en Paragaya o no? A ver Ah, sí Interesante Qué posible que hay en casa, güey Ahí está el sucio, güey Ahí está el sucio, güey ¿Tus herramientas? Unos regalitos Llevo tiempo deseando animar un poco la fiesta, como decimos los americanos Sam ¿Eres americano? Ya Mi padre sirvió en los Navy Seals Yo nací cuando estaba destinado en Texas, pero luego lo enviaron a Alemania Ah, tío Sam ¿Y el acerto? Justo Uno de los padres fundadores, creo Deberías mirarlo en internet Otro día Encendamos las velas de esta tarta Buena, Sargento Wood Ve hasta los viejos depósitos Te cubriré con el calibre 50 Ok Me gustaría estar en la metraca, güey Blitzkrieg ¡Pagarás por esto! ¡Pagarás por esto! Esto es lo que hay en seguida ¿Qué hay que hacer? Conduce a la masión combustible ¿Qué diablos hay que hacer? ¡Meterse! ¿Qué? ¿Qué? ¿Pero qué diablos, güey? No entendí ni verga la misión Destruye las cuatro zonas que lo hiciste Güey, está manejando, güey A menos que yo me baje, güey Concha de tu madre Ah, pero tú protégeme Voy a dejarla cagada yo acá ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, no! Sal de ahí, perro, voy a morir Voy a morir, güey Voy a morir ¡Oh, que estos son barriles! Ojalá que no exploten No, no explotan Yo debería cubrirte y tu hacer esta mierda, güey Ojalá que no cubren Yo debería cubrirte y tu hacer esta mierda, güey Oh, oh. Gracias, güey. ¿Me mataste? ¿Qué suena esa güey? ¿Cómo llego acá, güey? ¿Qué suena esa güey? Oh, f**k. Mátalo, bueno. No, 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 no. No, 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 no. ¡Apuntó! ¡Apuntó! ¡Ah! ¡Ah! ¡Vamos! ¡Es el mejor día! ¡Ah! Espera, te deja crear medicina, güey. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Oh, aquí estamos. Está el tope con la güeya. Mi vida. Prepárate para otra bomba. ¡Hay demasiados depósitos, joder! ¿Dónde está mi cobertura? ¡Te voy a destrifar! Tío, perro. Tío, perro. Más lento que una p***. Más lento que una p***. ¡Ah! 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 Necesito hierro verde, güeya. Afuera hierro verde. Ahí está la güeya. ¡Aprecueca, bro! ¡Apá! 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 Toma buena Carga, carga, carga Pilla la verde Vete a jefe Jefe fuerte A ver, deja Uno Lanzayama Ok Dos La metraca Tres Agarra la metraca Vamos por último Si Por eso que ustedes dicen que Esto es poco tiempo Para mi media hora Vamos Ese tiene un rocket Vamos Segundo vamos Todo listo Lleva a Sam cerca al edificio Ok Vamos a llevar a Sam cerca al edificio Aquí A la metralladora Voy a entrar A la metralladora Buena, buena, buena Aguantar, aguantar Esta es la misión Ok Vamos Vamos Una Una goradita Dice hello A mi pequeño amigo Ay no Estoy conduciendo Estoy conduciendo Ok Jale Vamos 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 Abre una senda Perro En el complejo de Hoyt. Vale, vale, vale. ¡Ay, Dios! El complejo de Hoyt está aquí. En el complejo. Vamos por la partida de póker. Pero lamento comunicarles que esto va a ser... Este gameplay está acá nueva, cabrón. Ya se hizo muy extenso ya. Así que vamos a bajar el próximo gameplay. Creo que esta sigue en la final. Estoy muy seguro que sí. Así que la dejamos acá nueva. Creo que ahora se viene la partida de póker. Y estoy seguro que esta es la final. Así que este día es. Lo grabé el día miércoles. Yo creo que este fin de semana ya está terminando la serie. Y voy a empezar con otras nuevas que se vienen ahora. A mediados, como en 10 días más. Sale The Space Thresh. Del crisis. Así que... Vamos a estar sin parar. Unstop on fire este mes de verano. Así que... Deja tu like, tu comentario. Y nos vemos en el otro capítulo de Far Cry. Creo que es el último para el próximo. Y se viene el capítulo final de Assassin's Creed 3 también. Así que... Nada. Atento al canal nuevo amigo. Un abrazo. Cuídense. Chau.